Bueno mi gente bonita de Moniquirá, queremos invitarlos a De La Granja Pizzería para que vengan, deleiten, degusten en el primer Moniquirá Burger Master. Vengan a De La Granja Pizzería, les tenemos una hamburguesa espectacular, van a quedar encantados, los invitamos para que se acerquen y la disfruten. Bueno para nuestra hamburguesa hemos incorporado unos exquisitos ingredientes, empezamos con lechuga fresca, le adicionamos tomaticos frescos, tomates frescos. Tenemos 120 gramos de carne de res, exquisitamente sazonada, tocineta ahumada, un mix de queso doble crema con pollo desmechado. Y para darle el toque exquisito vamos a colocarle aritos de cebolla bañados en una deliciosa salsa de panela con reducción de bocadillo. Un toque agridulce que van a sentir una explosión de sabores realmente deliciosos. Para completar vamos a incorporarle un exquisito queso cheddar que va a hacer el toque excelente. Nuestra salsa de la casa, salsita piña y quedaría nuestra hamburguesa.